¡Hola, hola niños del Jardín Mundo Tricagua! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Como ya sabemos, en esta semana hemos estado viendo el verano y el día de hoy les traigo una nueva actividad, la playa. Para la primera parte de nuestra actividad utilizaremos los siguientes materiales pegamento, semola y la cartulina de color azul. Para comenzar, tomaremos nuestro pegamento y le echamos a la cartulina. Cuando ya tengamos el pegamento listo en nuestra cartulina, comenzamos a echar la semola y esparcirla con nuestros dedos. Cuando ya se encuentre pegada la semola, esperamos que se seque. Niños y niñas, recuerden hoy a las 5 de la tarde el Zoom. No se lo olviden.